Ay, ahora te llamo, que es que Mateo me está ayudando con el escenso. Dile a la tía que ya vamos en vivienda. Bueno, sí, chao. Mami, ya le di empezar en vivienda. Uy, espérame. Ah, dice lo que es una vivienda porque quieren saber cuántas hay en Colombia y cómo están. Bueno, no me adelanto. Sí, ma, vamos paso a paso. Aquí preguntan sobre el tipo de vivienda. Bueno, este es un apartamento. Bueno, dale guardar. Y dice cuántos hogares hay en la vivienda en la que usted reside. Pues solo uno, nuestro hogar. Correcto. Esta pregunta, ¿quiere saber el material de las paredes exteriores? Ladrillo. Continuemos. ¿Cuál es el material de los pisos? Esta me la sé, pero ¿para qué preguntan eso? Para saber cómo son las casas del país y cuáles son nuestras necesidades. Sigue servicios públicos. ¿Servicio de energía eléctrica? Sí. Y nuestro estrato es tres. ¿Recolección de basura? Sí, mami. ¿La recogen tres veces por semana? Acuérdate de guardar. Uy, ¿dónde puse mis gafas? Las cienes puestas. Estoy loquita. A ver, tipo de servicio sanitario. El uno. Inodoro conectado al alcantarillado. Continúe. Uy, ya se acabó. Sección vivienda finalizada con éxito. Uy, seguimos. Paramos. Como dice la canción. Sigamos, mami. Ya casi acabamos. Pasemos a hogar. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.